. Damos comienzo a la segunda parte de la sesión de hoy, imaginación y sensorialidad, y lo hacemos de la mano de las profesoras Cristina Bordas y Ruth Piquer, del Departamento de Musicología de esta casa, e directora e investigadora del grupo Economus del consorcio Musacces. Nos van a hablar de la música pintada, partituras y evocación musical en los fondos del Museo del Prado. Ambas profesoras son especialistas en iconografía musical, han dirigido varios proyectos de I+.D. sobre este tema, y en especial han trabajado muy a fondo las colecciones pictóricas del Museo del Prado. Ellas, con su equipo de investigación, son las autoras, entre otras muchas publicaciones y entre otras muchas producciones, de las melodías transcritas de los cuadros del museo que podían encontrar hasta hace poco, no sé si en la nueva versión ya está incorporada, en la página web del Museo del Prado. Han dedicado varios estudios a analizar toda la producción musical dentro de los cuadros del museo, y se pueden encontrar estos estudios en la página web. Les doy paso directamente, para no dilatar más la presentación, y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias Ángel, muchas gracias a José María Salvador y a todos los miembros del equipo de Musacces por organizar este estupendísimo y buenísimo encuentro. Y nosotras vamos a centrarnos, como ha dicho Ángel, en los ejemplos de música pintada que hay en la pintura del Museo del Prado. Hemos repartido la ponencia, de manera que va a haber una parte que hace que leer Ruth Piquet, después yo y después otra de Ruth. Lo digo para que sepáis que está todo muy organizado. Nada más, empezamos. Me sumo a los agradecimientos que ha manifestado Cristina, a los organizadores del Congreso y al Consorcio Musacces. Gracias a todos por venir. Queríamos también destacar que esta ponencia es una representación del trabajo que realiza el Grupo de Iconografía Musical en la Complutense y los proyectos que hemos desarrollado con un conjunto de personas que están también presentes en este texto. Bien, la Iconografía Musical ha profundizado en el análisis de la música a través de la imagen, entendiendo de esta como herramienta para estudiar el hecho musical y cultural en su contexto. Con ello, se ha ido más allá de la consideración de la música como objeto sonoro u objeto audible, ligado a la interpretación de una partitura, y se ha superado la visión decimonónica que limitaba la expresión musical a algo invisible, intangible o abstracto. El análisis iconológico y su desarrollo en el marco de la iconografía musical, de la segunda mitad del siglo XX especialmente, ha devuelto al estudio de la música sus aspectos gestuales, corporales, cotidianos y materiales. Podemos citar a Richard Leppert, que dice lo siguiente, precisamente porque el sonido musical es abstracto, intangible y etéreo, devolverle su experiencia visual y su producción es crucial, tanto para músicos y público, y también para situar el lugar de la música y el sonido musical en la sociedad y en la cultura. Es evidente que las imágenes que incorporan representaciones musicales son también expresiones artísticas de índole plástica y visual, dado que en el análisis de las imágenes el investigador debe descifrar, por una parte, la relación recíproca de influencias entre la imagen y el espectador, algo que Roland Barthes llamaba la retórica de la imagen, es decir, la manera en que se entendía esa representación visual en su época, deducimos que en la iconografía musical interesa también cómo se entendía la música y, por ende, qué agentes y espectadores tenía y su importancia en el propio trasvase al ámbito visual. Por lo tanto, y según nos recuerda el iconógrafo musical Tilman Sebas, aquí la ecuación hermenéutica, la interpretación, opera con al menos dos incógnitas que han de ser despejadas, la de la música y la de la expresión visual y artística. Durante nuestros análisis de las obras con escenas de música y danza del Museo Nacional del Prado, objetivo principal del proyecto de iconografía musical de la Complutense durante diez años y uno de cuyos resultados de catalogación e investigación es el DVD que tienen en la pantalla, ha implicado la reflexión sobre la intención del autor cuando incorpora en su obra la representación de una música escrita, de una partitura, de un papel con notación musical de cualquier índole. Hemos observado las diferentes propuestas de escritura musical por parte de los autores, siguiendo además en esto a Gombrich, a Agnes Gombrich, en su idea de cotejar el significado último de la imagen con los programas iconográficos y las obras coetáneas, viendo la funcionalidad de las mismas y la visión del espectador de su época. Aunque el análisis de la música pintada se puede abordar desde diferentes perspectivas teóricas, pongamos por ejemplo el conocimiento y la proyección del lenguaje musical en cada época o relacionando ese lenguaje musical con las prácticas y las técnicas concretas instrumentales, por ejemplo, pues nuestro trabajo iconológico se ha centrado especialmente en la semiótica de los textos propuestos por los artistas, para penetrar en su sentido simbólico último. Para ello, en una primera aproximación, dividimos los contenidos en partituras legibles y no legibles y dentro de estas categorías, partituras reales y partituras evocadas o imaginadas que aluden a un sentido musical. De ello vamos a ver aquí algunos ejemplos en esta presentación. Como digo, numerosas partituras representadas son irreales, ideadas, una suerte de evocaciones de la actividad musical. Esto lo vemos en algunas ocasiones en bánitas o en bodegones, que nos muestran partituras legibles pero no localizables en principio o en principio no atribuibles como música preexistente, como en este bodegón de cocina. Sin embargo, de ellas se pueden deducir a priori la relevancia de un determinado contexto musical coetáneo, en este caso la circulación, por ejemplo, de piezas vocales, de carácter religioso por el tipo de notación, contexto en latín. En otros casos, como en este otro ejemplo, hallamos una representación enigmática que además cambia precisamente de sentido cuando reparamos en el papel escrito, porque aunque ilegible, el músico tiene un papel en sus manos. Se nos está señalando la importancia de la lectura musical, se nos está señalando además la importancia de los géneros vocales en la época y se enfatiza con ello el acto interpretativo, el acto interpretativo de la música, el movimiento que genera ese acto interpretativo, su gestualidad e incluso apuntaríamos la circulación del sonido que atraviesa todo el lienzo. Estas cuestiones adquieren relevancia cuando se contrapone dicha obra, además, a la evocación de una fiesta popular en el mismo contexto que realizan muchas de las pinturas de género de Teniers o de Bruegel o de tantos otros autores que nos presentan, de manera más o menos idealizada, un tipo de diversión popular vinculada a la danza y a la música, donde los músicos, en este caso, no tienen partituras, pero todos los participantes conocen perfectamente música, letra y coreografía. También en las numerosas escenas de música angélica hay representaciones de partituras idealizadas y otras partituras renovadas y con visos de actualidad. De este último caso destaca en el ámbito español contrarreformista y en concreto la pintura del greco. En todas las representaciones angélicas, o en su mayoría, hay una partitura, un papel de música que suele sujetar un ángel y que, además, el ángel marca el tiempo musical con la mano. La música no es legible en su mayoría, pero sí podemos ver que los conjuntos musicales siguen más o menos la estética musical de cada época. En el Renacimiento, con voces e instrumentos polifónicos. En el barroco, en conjuntos vocales con acompañamientos de bajo continuo. Todos estos signos, la música escrita y presentada en formatos de papel identificables, que esto es importante para nosotros, están descritos en la imagen. La mano que marca el tiempo y la música vocal e instrumental y los propios instrumentos descritos en la imagen tienen todos un nivel de significado simbólico que, no por menos manido y reutilizado en los repertorios de pintura religiosa, pierden para nosotros esa cualidad significativa. En la Anunciación del Greco, el conjunto es convincente si se compara con lo que conocemos de la práctica musical de la época. A la izquierda, aquí tenemos un coro con un personaje que sostiene lo que parece un librete, es decir, un libro de formato apaisado, encuadernado, que se utiliza o bien para las partes o para el guión general de la música. La mano marca el tiempo y recuerda de paso todos los procedimientos mnemotécnicos de la música a través de la mano de Guido de Arezzo, como ha estudiado el profesor Fernando Rodríguez de la Flor y otros estudiosos de este significado de las manos. También se ha estudiado el sentido, el significado de la mano, ordenando el tiempo musical en otros ámbitos, como por ejemplo en la pintura holandesa de interiores, donde hay muchas representaciones de este tipo. Si lo traemos aquí a colación, es por su relación con las imágenes de conjuntos instrumentales del Renacimiento y del barroco, donde hay partituras. Partituras que, como hemos dicho, no son legibles, pero los gestos elocuentes indican una práctica musical en curso, una música en vivo. Música que requiere conocimiento, requiere sabiduría musical. Hay que saber leer la música escrita, la escritura, y trasladarla a sonido de alabanza divina. Estas representaciones con música escrita, que se muestran en formatos conocidos, en libretes, en hojas sueltas, en cantorales, forman parte de un gran conjunto de obras en los que esta música, el autor, no quiere darnos la idea de que necesita ser identificada, porque lo importante es que el conjunto, la música, está al servicio de la oración y a través de la evocación de la liturgia musical y de los textos sagrados. En este conjunto, entre este conjunto de escenas musicales, donde el autor no ha mostrado intención de describir la música misma, es decir, que no son músicas legibles para nada, y aquel otro conjunto de obras en los que la música se puede leer perfectamente, porque está pintada de manera minuciosa, como veremos después, pues nos encontramos un nivel intermedio, donde hay una expresión visual de una música escrita que parece legible, que parece legible, pero que en diversos grados deviene en un trampantojo. ¿Qué quiere expresar el autor a través de estas escrituras que están entre la realidad y la evocación? Y también nos preguntamos por qué ha querido expresar el autor una idea, la que sea un concepto filosófico, moral, político, a través de la música y no de otro elemento social o cultural. Siguiendo el hilo de la música religiosa, nos vamos a detener en la obra del Bosco, que hemos podido ver este año y ya hemos asistido a conferencias, aquí también en el entorno Musaxes, donde se ha trabajado sobre esta obra, donde conocemos al Bosco como nos hace partícipes de esta transgresión de valores, sean éticos, religiosos, humanos o sociales. En el Jardín de las Delicias, una pintura especialmente importante para la música, hasta el punto de que se ha llamado el infierno de los músicos, porque será, el Bosco describe justamente el sentido opuesto al de las normas y al carácter simbólico aceptado en la teoría musical y artística de la época. Así, los instrumentos que significan y que simbolizan desde muchas épocas atrás, la armonía, la concordia, la perfecta afinación, la entonación, como es el arpa y el laúd, son descritos precisamente deformando ese concepto de armonía entre el hombre y el cosmos o la divinidad, representándolos como instrumentos de tortura, como podemos ver en este detalle. En su imagen transgresora sobre los elementos religiosos, a la izquierda, bajo los instrumentos, estos, precisamente estos instrumentos, tan propios del mundo religioso, el Bosco nos muestra un cantoral, es decir, un libro litúrgico, aquí un libro litúrgico indispensable para el canto llano, la polifonía, connotación no legible, pero un poco más arriba muestra lo que puede ser un fragmento musical escrito sobre el trasero de un personaje. Y aquí la escritura, que ha llamado la atención de muchos músicos desde hace tiempo, se puede leer, pero carece de coordenadas musicales, es decir, no tiene clave, no tiene tiempo, se puede leer, pero se convierte simplemente en una línea notada, en una especie de melopea que no tiene verdadero sentido musical, aunque quizá podríamos decir que imita el aspecto melódico del canto llano. Yo no me atrevo a cantarlo, si hay alguien en la sala que pueda cantarlo. Se trata, pues, de un trampantojo, podríamos decir, de alta calidad, que ha dado incluso lugar a representaciones y a interpretaciones musicales, como, por ejemplo, un LP, nada menos que un disco LP, de Gregorio Paniagua, titulado, con mucha gracia, Códex Glúteo, y que se publicó en los años 80. Si seguimos con estos niveles de representación, donde el autor quiere dar una impresión de verosimilitud, pero en realidad no tiene lo que escribe, un sentido musical bajo…, estamos en esta categoría, que hemos denominado trampantojos musicales, hay una alta gama de representaciones. Si nos vamos hacia los siglos XVIII y XIX, encontramos unos ejemplos muy significativos y muy interesantes. Aquí, por ejemplo, está claro que el elemento musical, en este caso la partitura, que sujeta en las manos María Tomása de Palafox, define a toda una clase social, en particular al mundo femenino dentro de esa clase social, donde la música aparece representada como un elemento de lujo, de poder, que está en manos de la nueva clase de aficionados musicales, casi siempre relacionados con las clases sociales más altas. Estas clases de aficionados, pues sabemos que como son la Casa de Alba, la propia Casa Real, con la mejor orquesta de cámara de Europa, con Carlos IV, la Casa de Benavente Osuna y tantas otras casas nobles, compiten en calidad de la música y se vuelven mecenas también de artistas y entre ellos muchos músicos notabilísimos que trabajan en sus orquestas. La miniatura de José de Rivero muestra a una joven con una partitura, un papel de formato horizontal que parece un manuscrito con tres pentagramas y el inicio tiene una clave de sol, un compás de tres por ocho al que se ajustan, por lo menos los tres primeros compases, la medida de las notas. No tiene letra y podemos pensar que se trata de una escritura para algún instrumento, como por ejemplo podría ser quizás pues una guitarra o un instrumento apropiado, también siempre dentro de las convenciones del mundo femenino, es decir, ningún aerófono que son instrumentos prohibidos para el mundo femenino. Solo unos años antes, Goya hacía el retrato del duque de Alba, que es también muy conocido, y aparece retratado con atributos musicales de los más modernos y representativos. Un mueble, está apoyado el duque sobre un mueble del que se ha dicho que puede ser un piano, queda la duda, pero podría ser, por supuesto él tenía pianos en su testamento y en su casa, un instrumento de cuerda, un violín o algún instrumento de la familia apoyado sobre la caja del piano y una partitura donde se lee perfectamente que son unas canciones del señor Haydn para pianoforte. Se ha debatido mucho sobre qué canciones podría ser, los musicólogos, pues se han escrito mucho sobre estas obras, quizás el ciclo de canciones escocesas que Haydn había compuesto unos años antes, pero nosotros queremos ir más allá. Goya representa, por ejemplo, un tipo de edición musical manuscrita propia de la copistería profesional que se hacía en el Madrid de la época, una especie de librete de formato horizontal, manuscrito, cosido y con una portada dibujada o impresa que es la marca de la copistería. Recientes estudios realizados sobre precisamente las copisterías profesionales de Madrid de fines del XVIII, principios del XIX por Judith Ortega y otros musicólogos han centrado la portada, este dibujo, esta orla que tiene aquí, como la de un escribano musical que trabajaba para la propia Casa de Alba, sin poder dar el nombre del escribano. Toda esta información minuciosa nos da Goya en este retrato. Entonces, ¿por qué no pone el título de la obra de Haydn? Eso es lo que nos hemos preguntado. Una respuesta posible, que es la que nosotros creemos, es que trata de no dar mayor presencia en la obra al gran y archiconocido músico, es decir, no quitar protagonismo a la figura del retratado diciendo, pues sí, mira, esto es un retrato de las canciones escocesas de Haydn que sujeta en la mano el duque de Alba, sino matizar ese elemento del protagonismo de la figura del retratado. Lo mismo podríamos decir de este otro retrato maravilloso de la duquesa de Abrantes de 1816, donde se representa como una musa relacionada con la música. La hoja que sostiene en su mano derecha es sin duda una música vocal, porque tiene un pentagrama, una línea melódica y la evocación de un texto puesto debajo. La estructura de la partitura es también similar a cualquier copia manuscrita de la época donde hubiera una canción. Y aunque algunas notas se pueden leer, fíjense, sin embargo, faltan todos los elementos básicos para ser interpretada e identificada. De nuevo, creemos, se trata de un trampantojo para que el autor de la canción no reste protagonismo a la figura de la retratada. Ya con un cambio de actitud, unos años más tarde, en pleno movimiento romántico musical, el retrato de Madrazo de la soprano Sofía Vela, que cantaba, una soprano que cantaba en el Teatro Real del Palacio de Isabel II, estaba en los círculos artísticos y literarios y pictóricos de la época, nos muestra una delicada partitura vocal que tampoco se puede leer. Fíjense cómo la transparencia del papel está marcado y parece que lleva los ojos a leer la partitura inmediatamente. Sin embargo, sirve, aquí en este caso, para identificar la profesión de la cantante. Lo mismo podemos observar en el retrato del músico de Antonio Liberti, donde se representa al compositor con una partitura legible, esta sí, legible, aquí lo tenemos también, pero difícilmente identificable, ya que en otros grabados anteriores de este mismo músico y del mismo autor y copias de este retrato se muestra la misma partitura, pero con variantes notables, un enigma que todavía no ha podido ser resuelto. En sentido de identificación de personajes se encuentran desde luego las muchas santas Cecilias que alberga el Prado y en otros museos y en otras obras menos conocidas como el retrato, por ejemplo, de Pedro Tejeo donde retrata a Pedro Benítez y a su hija María de la Cruz. Tejeo estaba casado con María de la Cruz y hace de ella un retrato, ella es ciega como se puede comprobar y posiblemente era pianista puesto que detrás tiene un instrumento de tecla, un piano y quizás también cantante. En su mano sostiene una partitura enrollada de la que solo hemos podido leer, transcribir y leer los primeros compases de cada sistema de la página que puestos al derecho nos dan unos íncipis de una partitura editada para voz y piano que sin embargo no permiten identificar la obra. Bueno, quiero agradecer en este pequeño inciso la labor que han hecho en el grupo nuestro de investigación el profesor Luis Robledo y Gorka Rubiales que son los que han hecho la transcripción además de otras personas del grupo transcripción y pasado también al programa final para permitirnos la lectura de la obra. Así que en este tramo lo que hemos visto son esos ejemplos de trampantojos donde evocan una música que no siempre podemos leer. Y pasó a comenzar. Por último querríamos centrarnos en la máxima representación de la música escrita cuando se pinta la partitura con su música y letra perfectamente legibles lo que aporta un sentido profundo en la intención artística del autor que nos está proponiendo lógicamente que leamos la música presente en la imagen. No solamente existe una expresión de ideas sociales filosóficas políticas morales o culturales sino que existe un valor simbólico que implica al espectador coetáneo a la obra a identificar esa música a identificarla con un contexto musical real y al investigador actual a entender el significado de la imagen estudiada precisamente a través de la presencia de la música. Para llegar a nuestras reflexiones hemos seleccionado obras con música escrita y cuando es legible hemos realizado como ha dicho Cristina su transcripción original o hemos seleccionado la más adecuada entre las ya editadas y su escritura en transcripción moderna también con herramientas informáticas adecuadas ella ya ha mencionado a los investigadores Luis Robledo o Gorka Rubiales que se han dedicado a esta labor. El Renacimiento italiano ofrece interesantes ejemplos de partituras que se significan como eje para el entendimiento de la imagen la famosísima bacanal de los andrios de Tiziano excelentemente estudiada entre otros por Lobinsky Pepe Rey Smith o el profesor Antonio González de esta facultad nos habla de la importancia del madrigal del género del madrigal como pieza usual de entretenimiento de la corte de Ferrara que es donde se contextualiza esta imagen como saben a principios del siglo XVI nos encontramos una partitura perfectamente legible que centra la composición está abajo pero podemos ver un detalle ahí que centra además o que funciona como articulación de la circularidad que rige toda la escena y que descubre como decía el propio significado de la misma hablamos de un canon cuyo texto dice quien bebe y no repite no sabe lo que es beber con ello se atiende al sentido de la bacanal por supuesto a la circularidad del baile al efecto dionisiaco pero con todo si ponemos en relación la imagen con el contexto para el que fue pintada el camerino de alabastro de Alfonso I de este en Ferrara sabremos que allí en esta corte del duque de Ferrara estaba trabajando el músico flamenco Adrián Vilaer al que se atribuye precisamente este canon y que era un prolijo compositor de madrigales por tanto la imagen no solo recrea el tema del abacanal sino que sitúa a la música en su propio contexto interpretativo o performativo y nos habla de una estrecha relación entre lo que se pinta y la realidad de la música y de la escena teatral en Ferrara donde el madrigal a varias voces con tema mitológico era muchas veces gestualizado y escenificado el valor simbólico de las partituras se halla especialmente connotado en las alegorías de la música de la pintura barroca que es bueno aquí tienen un ejemplo de la transcripción del canon a cuatro voces en este caso de Smith tomada del estudio que hemos mencionado de Lobinski bueno decía que el valor simbólico de las partituras se haya especialmente connotado en las alegorías de la música de la pintura barroca que son a su vez interesantes escenas de la cotidianidad musical por ejemplo en Rubens en el jardín del amor en esta escena galante nos representa a un grupo de personajes ricamente vestidos situados ante el umbral de un palacete un palacete que se ha interpretado a veces como la casa del propio pintor en Amberes la mujer situada en el centro de la imagen es Elena Fulment segunda esposa del artista y sobre las figuras revolotean una serie de amorcillos en el centro un personaje masculino vestido de azul toca el laúd pueden ver ahí el clavijero mira hacia el espectador y a su izquierda una dama escucha embelesada y un amorcillo le sostiene una partitura marcando además el tempo antes ha aludido Cristina ese constante sentido del tempo y del orden a través del gesto de la mano un amorcillo le marca el tempo con el gesto de su mano igualmente pues si seguimos los programas iconográficos de la época y observamos también los libros de emblema que circulaban en este contexto podemos inferir que hay una alusión también al aforismo del amor enseñando a la música el amor con un sentido platónico de armonía pero en cierto modo también en el contexto de la pintura de sensualidad relacionado con Venus y con la mujer que enseña también a la música su sentido ordenado y esta es una idea que proliferó en los libros de emblemas como digo dedicados a la educación de los jóvenes nobles de los Países Bajos se nos indica por tanto yendo al centro de la imagen y atendiendo a ese amorcillo que nos marca el orden musical y el social la armonía amorosa el orden social como he dicho todo ejemplificado en el gesto y por supuesto a través de una partitura como símbolo de la música mensurada de la música que se debe leer y que se debe mensurar y medir en este caso es una partitura evocada e imaginada pero es suficientemente elocuente ese sentido simbólico en este mismo contexto contrarreformista cuyos centros son Amberes y Bruselas a principios del siglo XVII nos encontramos una imagen también muy conocida del Museo del Prado en la que el artista intencionadamente ha representado partituras legibles también con el fin de ofrecer la clave de la lectura de la imagen al espectador de la época saben que se trata de la alegoría del oído de Jan Bruegel de Belurs en colaboración con Rubens y que pertenece a un conjunto de pinturas que representan la alegoría de los cinco sentidos los archiduques Alberto e Isabel comitentes de la obra en la Bruselas de principios del siglo XVII fomentaron el culto católico con un programa visual de suma relevancia las alegorías de los sentidos incluyeron numerosas imágenes tópicas también tomadas de libros de emblemas y esta del oído recupera el tema de la Venus taniendo el laúd junto a un pequeño cupido que guía de nuevo la música con una partitura pero decíamos nos interesa observar aquí específicamente como las partituras legibles ofrecen la clave para entender el significado del cuadro en el curso de nuestro proyecto y sobre la base de los análisis de Fernando Checa y otros historiadores del arte y musicólogos como José Sierra hemos tratado no solo los instrumentos musicales y los sonidos variados que se evocan en la obra que son muchísimos no podemos entrar aquí en un análisis completo sino que también hemos abordado las partituras entre ellas en la mesa circular se representa el libro de Madrigales a seis voces era por señalar la presencia de esos libros de Madrigales a seis voces que se han identificado en una partitura coetánea editada en Amberes en 1602 en una segunda edición en 1612 de Pietro Philippe el inglés que era el organista de los archiduques no es vale dimensionar además que esa serie de partes de esa partitura se sitúan bajo una hornacina de una alegoría de la fe una figurilla que alude a la figura femenina con los ojos vendados alegoría de la fe por tanto ya que la fe es ciega y el mensaje divino se ha de hacer a través del oído luego nos encontramos de frente y mirando al espectador en primer plano dos fragmentos de música escrita en dos cánones legibles perfectamente que van a redundar en esta idea de la fe y la escucha a través del oído ambos tienen textos bíblicos que ensalzan ese valor de la fe a través de la escucha y el canon primero y más próximo al observador tiene escrito en un folio apaisado como pueden observar tiene como texto bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan el segundo el que está más atrás presentado en un librete tiene como texto darás gozo y alegría a mi oído este segundo canon además está también representado en otro cuadro de esta serie de Jean Bruegel el viejo el gusto el oído y el tacto en lo referente al valor simbólico de la música en esta obra un análisis completo de la imagen nos indica la preeminencia del valor alegórico y abstracto de la música como elemento de amor y de armonía lo hemos visto en esa representación de Venus con el amorcillo el ciervo que alude también al sentido del oído y otra serie de elementos pero igualmente se nos está ofreciendo el valor práctico de la música como elemento de orden social al fondo a la izquierda del cuadro tenemos una sala donde un grupo de mujeres hombres y niños hacen música por la actitud de los personajes se trata de música vocal con acompañamiento instrumental sobre la mesa hay un laúd que no sé si llegan a apreciar boca abajo y varios libretes también de música abiertos y cerrados tres mujeres están cantando dos sentadas leen uno de los libretes y la tercera de pie mira el mismo librete cuya plasmación evoca una partitura imaginada porque se trata de aludir a la práctica musical en el entorno cotidiano por lo tanto toda la obra nos está hablando no sólo de música teórica abstracta o alegórica sino por supuesto de música práctica incluso nos habla también de las imágenes de la música porque en una serie de cuadros de la pared nos aparecen temas mitológicos relacionados con la música y temas religiosos también relacionados con la escucha aparecen Apolo y las musas aparece Orfeo pero aparece también la anunciación a la Virgen y la anunciación a los pastores bueno nos están hablando de música escrita y audible no sólo a través de las partituras reales sino también de sus instrumentos a través de sonidos naturales como los pájaros que no entraremos tampoco a analizar ese último significado y se nos está aludiendo igualmente a elementos cinegéticos a elementos que pertenecen a una de las actividades más practicadas por las clases nobles de este momento objetos sonoros como las trompas de caza reclamos de aves campanillas una escopeta etcétera los relojes otro elemento sonoro que nos aluden a la fugacidad del tiempo y de la riqueza bien al fin y al cabo uniendo todos estos elementos inferimos que la pintura es una gran alegoría del orden de la fe católica pero a través de la armonía sonora y de la escucha y además es la música precisamente y la música escrita la que refuerza ese significado por ese significado que hemos visto ese texto de los dos cánones que se nos presentan en primer plano es la música por tanto la que ofrece de manera precisa ese último significado iconológico nos interesa destacar que no solo es relevante ese significado que han aportado los dos cánones a la comprensión global de la pintura sino como esta misma la pintura la imagen es signo de los gestos y los iconos que tuvo la música en este momento volviendo a la reflexión que hemos hecho al inicio la propia imagen es símbolo de las maneras performativas de interpretación de los iconos de la música de los valores materiales que arroja la música en esta época se nos está hablando de las costumbres se nos está hablando de creencias y se nos está hablando de distintos valores que hay alrededor de una noción de música en un ámbito determinado por tanto y con esta idea concluimos no solo nos interesa como iconógrafos la música imaginariamente audible que puedan presentarnos ciertas imágenes sino que nos interesa especialmente las imágenes que nos arroja la música cuando sus valores se transforman se transfasan al ámbito visual muchas gracias muchas gracias a las profesoras Bordas y Piquer es un honor para nosotros dentro del consorcio Musacces tener al grupo IconoMus que estudian la iconografía musical porque desde luego con estudios como este nos actualizan a todos los significados tan profundos que pueden llegar a tener las imágenes en relación con la música así que muchísimas gracias a las dos profesoras gracias 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 por ver el video.